¿Qué tal, Ana? ¿Cómo ha llevado la campaña? Pues muy ilusionada, cansada también, no te voy a mentir, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de que todo llegue a un puerto lo mismo. ¿Barrio a barrio, no? Barrio a barrio, puerta a puerta, de centro cívico a centro cívico, estamos dando todo, de verdad. Si fuese por trabajo, debemos gobernar esta ciudad. Eres docente, estás relacionada siempre con colectivos sociales, colectivos de inmigrantes también. ¿Cómo ves el panorama en tu día a día cotidiano? Pues mi día a día es muy duro, porque yo siempre me he encargado de eso, dando clases a niños inmigrantes, dándoles clases de español, y es muy duro. Pero ya no solo para ellos. Ha llegado un momento en que la exclusión no está solo en gente inmigrante o en barrios como en Palmeras, Moreras, que pensábamos. Ahora tú hablas de exclusión, y exclusión la tienes en mi barrio, que es Levante. Exclusión la tienes en Fátima, y exclusión la tienes en Frensanta. Y eso es algo que desde el ayuntamiento se puede frenar. ¿Y cómo se frenaría? ¿Cuáles son las intenciones para frenarlo? Hay muchísimas políticas sociales que desde Izquierda Unida se están planteando. Como ha dicho antes la compañera, el tema de las empresas públicas es fundamental. Sadeco, Sobeco, antes estaba la empresa de jardinería Sobeco, había un programa de exclusión para que trabajasen ahí en los jardines. Eso, el señor Nieto se lo ha cargado. Ahora tenemos las empresas Tales, y ahora mismo no hay posibilidad. Entonces nosotros desde Izquierda Unida queremos volver a recuperar todos esos servicios para poder integrar a todo el mundo, a todas las personas. ¿Y vamos a llegar al día 24 con ilusión? Ilusión muchísima, muchísima.